Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién seguidores? Pues aquí estamos en el mercado de Mishuca, señores, vino Tele Azteca, y creo que está allá, no la dejaron grabar, señores, los de la delegación, no sé por qué sería eso, pero miren, ahí están, acuatlántelas, muchas gracias, vinieron de Tele Azteca, ahí está, colgadita, no dejaron grabar, señores, no sé por qué, pero vamos a seguir insistiendo. Insistamos en ello, porque este es un mercado único de la Ciudad de México, y yo tenía muchas ganas de presentar este mercado, los de peces, y no para ir a buscar el pescado fresco, como hace la marca. Bueno, pues, muchas gracias, y estamos insistiendo. Gracias. Bye, Dios. Es lo que les estoy comentando, que vienen muchos, y van a grabar un capítulo, ¿verdad, Nico? Así es. Nunca ha habido problemas, en realidad. Vienen muchos youtubers, y dejan grabar, y todo, exactamente. Ahora, ellos son los empleados de mercados, es decir, son empleados para ustedes. Ojalá y trabajaran y ganaron el sueldo a favor de ustedes. Así es. Y no en contra de ustedes. Exacto. Pero voy a regresar, yo nunca me he visto, pero que sí la esperamos. La esperamos. La esperamos. La está en la imagen de la burocracia en todo, y se enojó mucho porque le dije borracho. Sí. Bueno, pues, eso. Foto, 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 va, va, va. Aquí con ella. Ah, vamos a mover para acá. Gracias, gracias. Ahí está, ahí está. Gracias. Y aquí la esperamos de vuelta. Muchas gracias. Vamos a volver. Claro que sí, sí se puede. Ahí está. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.